Contigo Aprendí Contigo Aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores y disfrutar las alegrías Y a ser dichosa Yo contigo Aprendí Vivo Aprendí A ver la luz en el coronado de la luna Contigo Aprendí Tu presencia toda cambió por mi vida Aprendí Que fue un beso de ser más dulce en este mundo Aprendí Que vuelvo firme A ganar mis ojos de este mundo Las cosas buenas Yo contigo Aprendí Contigo Aprendí Que conocí El día Que conocí 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 Conocí